Con Maradona tuve el privilegio, tuve el privilegio, el gusto, la desgracia, de jugar con Diego. Y digo el privilegio porque jugar con un genio siempre es algo maravilloso. Hace cosas que uno no sueña ni hacer. La desgracia es porque tuve la comparación siempre con Diego. Y eso es una desgracia muy grande. Porque ser comparado con el mejor jugador de la historia, voy a decir, no tengo ese privilegio. Y desgracia también porque tuve que estar en la banca por él esperando que jugase mal. Y esto no ocurrió nunca. Entonces es una desgracia. Quizás hubiese jugado mucho más en el caso de que Diego no estuviese. Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país. ¡Eso! 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 ¡Eso!